Muy bueno Muy bueno ¿Cómo se sintieron? Tranquila Muy bien Bueno, ¿Ahora dónde vamos Valentina? Segunda emisión Ahora estamos en Plaza de España llegando a su universitaria ¿Está filmando este arroz? Recién ETER se olvidó apretar plane No filmó nada Y no filmó Ahora vamos a cruzar, nos vamos para allá Volviendo para Plaza San Martín Vamos, gente Vamos Lo importante es que soy Driver Lo importante es que nos sigamos por la cena Medan